El pecho, la guía, el rojo, nada que ver con mi perversión favorito. Sin tus uñas arañándome la espalda, sin tus manos que me estrujan todos la vida. Sin tus recuerdos envenenando mi garganta, sin tus dientes que yo duran, incluso en yo no siento nada. No, 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 no es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa.